¿Qué tal, soñadores? Bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión viajaremos por el mes de abril del año 2017. Echaremos un vistazo por mi día a día. Me realizaré un test de embarazo y otro y otro y otro hasta que uno da positivo. Llego tarde, por primera vez en mi vida, y nos vamos de viaje express a Berlín. Dicho esto, dentro vídeo. Dicho esto, viajemos a esos momentos del pasado. Muy buenas, soñadores. Bienvenido un día más al canal. Bueno, hoy ha sido el inicio de la segunda semana de clase, pero antes de contaros cómo ha ido, os traigo una noticia. Y es que resulta que el sábado pasado me realicé este test y lo grabé cuando estaba saliendo el resultado. Así que, dentro vídeo. Bueno, como habéis podido ver, estoy embarazada. Si no lo habéis entendido, por qué pone Schwanger, significa embarazada en alemán. Como sabéis, estoy en Alemania, así que los test están en alemán. Y bueno, como he dicho, estoy embarazada. Pero luego de todos estos meses, os iré dando novedades. En una aplicación que tengo en el teléfono, para ir controlando los ciclos de la regla, me ha calculado aproximadamente la fecha en la que me quedé embarazada. Y dice que fue el 2 de enero. Y que llevo 11 semanas de embarazo. O lo que es lo mismo, casi 3 meses. Yo no estoy segura porque en enero tuve la regla, pero como dicen que a veces puedas tener la regla y estar embarazada, pues no lo sé. Aún no me he hecho la ecografía, así que cuando me haga la eco ya os iré contando. Y bueno, el tema de las clases. Hoy ha estado bastante complicado el tema de las clases. Porque como es normal, cada día se va complicando un poquito más. Así que hoy, la verdad, me he enterado de menos. Pero bueno, esta tarde estudiaré a ver si consigo memorizar un poco más de vocabulario. Y de ese modo consigo los siguientes tiempos de más. En Instagram os iré dejando la fotografía de la evolución de mi vientre. Y en mi canal Mari Martín tendré más cositas. Muy buenas soñadores, bienvenido un día más al canal. Bueno, hoy vamos un poquito tarde. He pasado demasiado tiempo intentando vestirme. Porque claro, me he probado varios pantalones y no me están bien. Y con los abrigos y chaquetas pasa lo mismo. Así que bueno, he tardado más de lo normal. Y ya vamos tarde. Voy a llegar a la primera clase, por supuesto. Pero, pues eso, que voy tardecillo. Así que llegaré cuando el maestro haya entrado. Y aquí eso no está muy bien visto. Bueno, como es normal y era de esperar, iba a engordar. Así que, pues tendré que comprarme ropa. No sé cuándo voy a ir, pero bueno. Tendré que comprarme ropa. Primero tengo que ir al médico, que todavía no he ido. Tengo la cita próximamente, pero todavía no he ido. Y bueno, pues después de ir al médico y que me diga de cuánto tiempo estoy, sabremos a menos qué talla de ropa comprarme. Más que no todos los días puedo ir a la tienda a comprar ropa. Porque como sabéis estoy en un pueblo y aquí hay poca cosa. Pero claro, para ir a primaria, esos sitios, tengo que desplazarme un montón de kilómetros. Y como es normal, no todos los días voy a ir a tanta distancia. Ni voy a tener con quién ir. Así que tengo que aprovechar en esa ocasión e intentar comprarme todo lo que sea necesario. Y bueno, dejo de grabar por un momento. Porque ya voy a clase. Así que luego os sigo contando. Bueno señores, hoy es otro día. Ayer me olvidé de que tenía que cerrar el vídeo. Y bueno, las clases fueron bien. Y bueno, no os conté por qué me olvidé. Así que bueno, voy a cerrar el vídeo aquí. Y seguiré con el vídeo de hoy. Y buenas soñadores, bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues hoy no he tenido clase. Así que llevo toda la mañana editando. Y también he grabado unos audios que me hacían falta. Y ahora me estoy preparando el segundo desayuno. O sea, el almuerzo. Así que haré un pequeño descansito. Mientras me pongo al día con los canales que sigo en YouTube. Y claro, mientras como. Y sobre las 4 tenemos hoy la cita con el ginecólogo. No sé si me harán o no la prueba. Espero que sí. Pero bueno, os seguiré contando. Y buenas soñadores. Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, me gustaría muchísimo. Que me lo hicisteis saber por medio de los likes. O los comentarios. Muy buenas soñadores. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy abrimos el vlog desde Berlín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 dadle a like y si no estáis suscritos suscribíos, hasta pronto muy buenas señores, bienvenidos un día más al canal, bueno pues hoy estoy hasta el mismísimo moño del dichoso profesor, porque ahora le he dado por tratarme como si fuese gilipollas vamos a ver, a ver si le entro de nuevo en la cabeza porque estoy harta de repetirse, soy española, no gilipollas hoy realmente ya ha sido la gota que colma el vaso porque me ha mandado a una clase de incultos, me ha sacado de mi clase y me ha enviado a una en la que se aprende el abecedario ¿cómo os quedáis? pues igual me he quedado yo, claro la profesora en cuanto ha visto que para mi eso era una estupidez ha dicho, esta no es tu clase el caso es cuando yo decía esa no es mi clase me decían que si, que si, que me va a ir muy bien y que era una clase estupenda y que la profesora era maravillosa vale la profesora será maravillosa pero como son tan idiotas de decir que en España soy kinder gardening o sea cuidadora de niños o profesora de guardería y ¿creen que no voy a saber el abecedario? ¿que se creen que se le enseña a los niños en el colegio en España? ¿piensan que ellos son los únicos que saben el abecedario? ¿o qué? que tampoco cambia tanto que solo es la pronunciación de algunas letras vamos a ver que se lo explica 80 veces pero no ellos siguen en sus 13 y erre que erre el caso es que así van las clases y bueno ayer fuimos a Berlín a la embajada y en el vídeo nos comenté porque ya se iba a hacer demasiado largo grabando paisaje y demás y quería dejar plasmado ahí todos los lugares que fuimos a ver así que no os comenté pero fuimos para visitar la embajada y que nos explicasen cosas porque preguntamos por todas partes y es que no sé si es que no nos lo quieren explicar o que pasan automáticamente o que no tienen ni idea no lo sé pero bueno fuimos allí nos lo explicaron nos lo aclararon nos dijeron cómo tenemos que hacer las cosas y la verdad fue un día muy productivo y después nos pasamos por el primar me compré este abrigo y otros cuantos más que os enseñaré en un hall de compra que haré lo antes posible en mi canal Mari Martínez el caso es que me he tenido que comprar ropa porque como os comenté anteriormente y bueno por si no habéis visto ese vídeo lo vuelvo a repetir estoy embarazada así que la ropa que tenía se me está quedando pequeña por lo que he tenido que comprar un poquito más de ropa y bueno señores pues hasta aquí mi día como veis ha sido el de ayer excelente y el de hoy una auténtica mierda y bueno sin nada más que contaros espero que os haya gustado no que el profesor me trate como si fuese gilipollas que de hecho aquí parece que tratan a todos los españoles como si fuesen gilipollas pero bueno espero que ese hecho no os haya gustado por supuesto pero por lo demás bueno espero que os haya gustado saber como me sigue yendo tener noticias y todas esas cosas y nada más si aún no te has suscrito por favor suscríbete que a mí eso me ayuda muchísimo y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo hasta pronto enseñadores bienvenido una vez más al canal bueno ya hace un ratito que he llegado de clase y mientras tejo esta mantita que estoy haciendo con una lana que había comprado para otra cosa no la he escogido especialmente para hacer la manta pero bueno la había comprado para otra cosa y aún no lo había hecho así que con estos colores la estoy tejiendo así que bueno mientras tejo os cuento cómo ha ido el día de hoy las clases como viene siendo costumbre me han resultado bastante complicadas y me he enterado bien poco pero en la última hora de clase han traído a una española que sabe hablar alemán para que hiciese un poco de intérprete entre el centro y yo y bueno ha ido bastante bien creo porque la muchacha se ha ofrecido para enseñarme alemán así que voy a dar clase con ella los lunes y los miércoles hora y media cada día la verdad creo que va a ser ya tomar porque va a ser demasiado porque ya me canso con las clases normales supongo que ahora con tres horas más semanales el cansancio va a ser mucho mayor pero bueno también creo que va a ser mejor porque al ser española me va a explicar todo lo que no entiendo así que bueno por ese lado genial y ya voy a ir contando qué tal va si consigo evolucionar bien o más bien voy igual yo supongo y espero que vaya bastante mejor con respecto al tema de la sanidad sigo esperando a que me llegue el papel de la embajada española para poder hacerme el seguro y hacer las pruebas lo que significa que según la aplicación estoy de casi 13 semanas y aún no me he hecho ni una eco así que bueno yo me siento bien por lo que supongo que todo irá bien pero aún así no me he quedado muy tranquila porque claro si la prueba se hace porque el mes pero bueno esperamos que pronto se solucione muy buenas señalores bienvenido una vez más al canal hoy es lunes y acabo de salir de clase la mañana ha ido mejor que en otras ocasiones hemos tenido profesora nueva y su forma de explicar va conmigo bastante bien así que todo lo que he ido explicando lo he ido entendiendo todo la verdad no me lo podía creer porque es el tema 6 supone que todo se complica más pero lo he vivido he conseguido responder fluidamente he conseguido no trabarme cuando voy a decirlo he conseguido pensar rápido para contestar rápido y claro cuando tiene así una conversación directa no la entiendo pero cuando vamos a ir formando las frases utilizando ya el vocabulario que sé y el vocabulario nuevo que nos ha dado el cual ella nos coloca en la pizarra me resulta sumamente fácil y como os comento no consigo entenderle cuando me dice algo en específico pero sinceramente yo creo que eso es porque no tengo el vocabulario porque a la vista está que teniendo el vocabulario en la pizarra y completando con el anterior que ya me sé he conseguido responder perfectamente incluso he hecho redacciones así que sí el maestro influye mucho hoy es cuando empiezo con la muchacha española las clases así que estoy un poco nerviosa y la verdad a esta altura del día ya estoy cansada como es normal estar embarazada no ayuda a que descanse bien y estar estudiando otro idioma te sobrecarga además como sabéis os grabo los vídeos os lo edito y un sinfín de cosas más que hay detrás para poder realizar el contenido que os voy realizando cada semana pero bueno a lo que digo la clase hoy ha ido bastante bien me siento bastante satisfecha he conseguido más de lo que esperaba así que bueno por ese lado me alegro de haberlo conseguido aunque en estos momentos me siento bastante cansada pero bueno ahora descansaré un ratito mientras como con respecto a los temas sanitarios todos igual sigo esperando el papel de la embajada española bueno señores pues la clase de hoy con la chica española no ha podido tener peores resultados su padre ya no ha sido ha sido mi culpa porque es que resulta que justo cuando iba a salir me ha dado una buena vomitona y he salido bastante tarde y claro como es normal cuando he llegado como ya era bastante tarde la chica ya no estaba y no he tenido forma de ponerme en contacto con ella para que lo supiese claro si hubiese podido comunicarme con ella pues la habría llamado para decírselo pero desafortunadamente no tenía su teléfono ni modo de contactar ni modo alguno para contactar con ella así que ella no ha ido para nada y yo he ido para nada pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy muy buenas soñadores bienvenidos un día más al canal bueno si hay una mala iluminación lo siento mucho pero es de noche y solo tengo puesta la luz de la habitación pero bueno quería contaros que son las tantas de la noche y quiero irme a dormir y no puedo este de aquí dentro aún no ha nacido y ya tiene una fiesta montada llevo todo el día con cosquilleo en el vientre y según he estado leyendo en diferentes páginas eso es debido a que se mueve así que por lo visto está muy activo no para ni un minuto y bueno en la clase no me he podido concentrar por eso mismo estaba dos por tres una cosquilla en el estómago y la verdad estoy bastante cansada tengo un sueño tremendo pero no me ira no para y no así no me puedo dormir y bueno solo era eso muy buenas señadores bienvenidos un día más al canal bueno ahora voy a estar unos días que casi no voy a grabar porque no tengo clase y porque necesito descansar un poco así que bueno como acabo de recibir este paquete desde España que me lo ha enviado mi madre vamos a abrirlo y a ver que contiene la verdad yo esperaba que fuese un poquito más pequeño no esperaba una caja tan grande pero bueno vamos a ver que se le ha ocurrido meter en esta caja por aquí hay una crema anti-espría como que me crema no sé que será la botana no sé para la cara no sé para que tanto potingue de verdad aquí tanto potingue en serio será necesario tanta cosa por estar embarazada esto me parece exquisito pero bueno pero cuánto piso lleva esto cuánto potingue que más bien aquí más potingue con razón pesaba tanto son productos para el pelo y un serum el peso que tenía una media y el vestido y ya terminamos con el contenido de la caja y bueno señores pues vamos a terminar aquí el vídeo de hoy sin nada más que contaros espero que os haya gustado de ser así agradecería muchísimo un like ya sabes si aún no te has suscrito por favor suscríbete el próximo vídeo va a ser un poco batiburrillo así que nada espero veros en el próximo que será el último vídeo de la serie Simplemente Mari dicho esto hasta pronto hasta pronto ¡Adiós!